...un Instagram de la mujer, precisamente de Ángel Di María, de Giorgelina Cardozo. El día del Galatasaray, Di María marcaba este gol, así lo celebraba, y Giorgelina Cardozo pone lo siguiente, ¿y vos lo quieres vender? Lo querés vender. ¿Lo querés vender? ¿Qué pena? Giorgelina le manda directamente un mensajito a... ¿Quién se lo dedicó? De verdad, mira, el Madrid...